Nos une una sola historia y un corazón Como estrellas prendiendo el cielo Como gotas juntando el mar Es tiempo de celebrar Somos una comunidad Llevamos en la mirada y en el alma Los días que empezamos y soñamos El camino que construimos y hoy seguimos La voz de nuestras generaciones Nos une una sola historia Las sonrisas, lecciones que aplaudimos Y las ganas de saber, de servir Somos una comunidad Somos una comunidad Somos una verdad Llevamos en la mirada y en el alma Los días que empezamos y soñamos El camino que construimos y hoy seguimos La voz de nuestras generaciones 25 años San Pablo 25 años Somos una comunidad 25 años Una sola historia 25 años Llevamos en la mirada y en el alma Los días que empezamos y soñamos El camino que construimos y hoy seguimos La voz de nuestras generaciones El camino que construimos en la mirada y en la mirada y en la mirada El camino que construimos en la mirada y en la mirada y en la mirada